...en esta bandera, entrando a un José, que ellos dicen, allá no tenemos esto, allá no tenemos retiro, allá no tenemos estas cosas que ustedes tienen, pero ellos han entrado a la mejor parte de José. José significa que era fértil, entraron a un ministerio fértil, Dios le dio un ministerio fértil, pero hacía falta que alguien me abonara, y usted puede abonar en esta tarde, y decir, yo soy una persona que voy a abonar en el baño, voy a hacer el puente para que otro pase a su nombre, y créanme que cuando los conocí, entraron a mi José, sentí el Espíritu, y no porque ellos estén ahí, porque yo soy bien sincera, ellos ya me conocen, pero ellos antes de conocerme, le oraron al Espíritu Santo, porque hubo una pausa, ¿se recuerda la pausa? hay que orar si tú eres del Espíritu Santo o no, porque a Jesús sale pegando también por los padres los peces, y hubo una pausa entre nosotros, y oramos, lo que tenemos que hacer ante el Padre, presentarnos, consagrarnos, delante de Dios, y hoy nos podemos decir, gozén, que enteraron a esta tierra, que se están gozando, que ella adora y alaba, si tú no la dores, no, ella adora y alaba, ella glorifica, ella enaltece, y ellos también van para Canadá, me dice el Señor, que le estaba preguntando a Dios, ¿entro a Canadá o no entro? y yo te digo, si entras a una tierra, mira herida, que hay que retar, y yo necesito, que tú edifiques, porque con las mismas ansias y hambre, y sé que tienes, sabes dar y multiplicar a otros, porque cuando me pides, yo te doy, acantilado tuyo, y nada te detiene, y donde quiera que vas, me levanta, salta, mira mi sierva, se te comená, se te comen y no, se te ven so, se te van a dar y no, se te ature, se te ven so, y 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